Hola amigos de Público Entradores, sí que el Ministerio de Salud está un caos, así lo dieron a conocer los familiares de un paciente que habría sufrido un accidente y se habría trasladado lógicamente a un nosocomio de salud donde no lo atendieron y presuntamente habría una negligencia médica por la doctora Jacqueline Mariela Copacoila Chávez. ¿Qué dirán las autoridades de la Dirección Regional de Salud? ¿Qué dice el gobernador regional donde está la Fiscalía cuando inicia proceso de investigación preliminar? Escuchemos. La doctorita que no quería recibir por motivo de ella, está muerto el paciente. Mira, ¿cómo lo ve? No quería atender la señora, no quería atender la ambulancia, prácticamente está vivo. No quería ponerme oxígeno, nada. La doctora, ella, ella, ella no quería atenderme. Más le importaban los papeles, papeles. No le importa otra cosa, es una negligencia. Por favor. Por favor. Pero doctora, usted, o sea, qué fácil es decir, no también lo recibo. Doctora, no, le da mucho. ¿Qué entiende usted? Le hemos pedido. Le hemos pedido un sabor. Ya, 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 ya las tengo. Pero también busquen, pues, alguien que lo pueda hacer. Ya, pero no había detuvo un hijo de... Pero pueden funcionar. Sí, pues, se puede. Ya, acá hay su familia. Es su familia. Es un amigo, sí. Ya. Ahí. Pueden mandar. No, doctora, no. Yo no le voy a dar mi ambulancia. Y allá, ¿quién me va a recibir? No, no, no. Tiene que tenerlo. Yo no voy a ir. Porque tengo un trabajo de parto. Soy la única enfermera que tengo allá. No, 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 no. Es que no está transfiriendo acá, pues. No es eso. O sea, acá ustedes tienen que atender. Están refiriendo a la provincia. Ustedes tienen que recepcionar y atenderlo, señorita. No, señorita. Acá la emergencia. Ustedes tienen que atender la emergencia. ¿Importan los papeles, señorita? Antes que el paciente. ¿Cuántas enfermeras cuentan ustedes? Una enfermera. Una, tiene hospitalización. Tienen emergencia. Sí, pues. Tienen varios áreas. Puede usted pedir apoyo a una enfermera de algún área. Allí hay una sola enfermera. Sí, pues no hay ni de turno. ¿Y tiene el trabajo personal que acá? No, doctora. Aquí tiene emergencia. Tiene hospitalización. Tiene pediatría. Tiene hospitalización. ¿Tiene hospitalización? ¿Tiene cuántas enfermeras de turno ahorita? Señorita, pues le digo. Aquí yo veo que ustedes... O sea, no hay personal. Más les importan los papeles que el paciente, doctora. Pero mira, se está desangrando. ¿Quién crees que se muera? ¿Eso quiere que se muera? Señora, ¿qué voy a hacer yo? Mira, más te importa tu papel. No tengo ambulancia. Mira, estamos suplicando. Yo no le estoy muy suplicando. Yo no tengo ambulancia, señora. Entiendo. Pero, atiéndenos, pues. Estabilíselo algo. Ponlo, para que no se desagre más. Se está riendo. ¿Por qué? ¿Por el herido? No, es que usted no entiende. No me lo entiendo. Yo entiendo que es un hospital. No, es así. ¡Es un hospital! Allá hay un médico igual que yo. Sí, está bien. En la misma condición igual que yo. Está bien. Pero aquí tienen con más personal. Se supone que... ¡Claro, pues! ¡No tenemos choferes, doctora! No tenemos choferes. No tenemos choferes. Puedes usar terror. Ahí es terror. Pero tienen más personal que puedan apoyar. Tenemos la misma cantidad de personas. ¡No es! ¡No es! Es un centro, salud, con un hospital. Nunca va a romper. Mira, ahorita cuánto tiempo ya está pasando. Desde que estamos llegando ya. Mira, ¿y qué vamos a hacer ahora? Ya, esto está sangrando. Está sangrando. ¿A qué le voy a hacer? Pues yo voy a estabilizarlo, voy a mantenerlo. Entonces esperas que llegue la mía ambulancia dentro de dos horas para volverlo a restaurar. ¿Hasta dónde se ha hecho la ambulancia? Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Por eso, pues, háganos ese favor. ¿Qué vamos a hacer? Emergencias, pues. Pero si era, a ver, danos una solución. ¿Así vamos a estar? Por favor, doctora, debe tener daños internos. Ya, doctora, por favor. Vamos a llamar a la policía. No quieren atender, no transfieren de allá, no quieren atendernos. ¿Cómo inconsciente? ¿Cómo inconsciente? No quieren llamar a la policía. La doctora me dijo que van a recibir. No, no quieren atender. La doctora me dijo, ya, muy bien, voy a comunicar a la enfermera que le está en comunicación. No, 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 no. Por favor, doctora, si querés, véanlo en qué estado está. No, 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 no. No, 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 no. Son unos inconscientes. No, 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 no. No entiendo. Ay, Dios mío, está inconsciente. Es que la ambulancia no te va a prestar tía. no te va a prestar es que es la única ambulancia en desagüedero es que está asustada sagrando, se ha tenido golpe en el pecho parece bueno amigos, este paciente fue acudido a este hospital Rafael Ortiz Rabines de la provincia de Chucuito Juli, en el departamento de Puno y se le negó pues aparentemente se le negó lo que sería la atención y murió así, de triste está la situación en el ministerio de salud ¿qué opinan ustedes? déjanos tus comentarios y no olvides de suscribirte a nuestro canal, con nosotros será hasta la próxima